Edith Domínguez, estás en la línea telefónica, platícanos un poco más de este caso. Pues fue el pasado 11 de agosto, Javier, del 2017 cuando se da la desaparición de la víctima. Se habla, de acuerdo a la información que hay en la resolución 13-2018, es que entre las 4.30 de la mañana y 5.48 de la mañana de este 11 de agosto, la víctima hoy desaparecida conduce a un automóvil de color negro por la carretera, Libramiento, Celaya hacia Salamanca, pero ya en el municipio de Salamanca, a la altura de la colonia humanista, cuando se supone que un grupo de elementos de policía a bordo de varias patrullas, pues lo interceptan, lo detienen, y es ahí que supuestamente también llegan policías ministeriales, lo acusan presuntamente desde él con otra persona de haber agredido a balazos minutos antes o horas antes a un elemento de seguridad pública en el municipio de Salamanca. Sin embargo, se supone que hay varios, inclusive hay varios testigos en los que relatan que ellos vieron cómo es que los elementos de policía municipal detuvieron y después se llevaron a la víctima. Sin embargo, la víctima nunca llegó al C4, es donde están las oficinas de los separos de seguridad pública municipal, y a la familia, a la esposa de la víctima, es que después de la mañana, entre 9 y 10 de la mañana, ya del 12 de agosto, es que le avisan que su esposo lo habían detenido. Se supone que el esposo trabajaba en el municipio de Valle de Santiago y se dirigía hacia ese rumbo, todos los días salía entre esa hora para irse a trabajar a Valle. Cuando él ya llega al C4 le dicen que no está, que nunca los detuvieron, sin embargo, hay otras versiones que dicen que supuestamente lo tenían dando vueltas, pero que no se iba a poder comunicar con nadie, no le iban a dejar comunicar. Sin embargo, ya después regresa otra vez, y es que dicen que nunca llegó, la víctima nunca llegó a los separos del C4 por parte de los policías municipales, que lo habían detenido. Ese mismo día, Javier, ese mismo 11 de agosto, alrededor de entre la una de la madrugada, hay un ataque contra un elemento de seguridad pública. Que ese fue el hecho que antecedió a la detención de esta persona, ¿no? Así es, y se supone que a raíz de ese ataque donde queda lesionado el elemento de seguridad pública, hasta que al menos de 50 castillos perjudicidos en el lugar es lo que encuentran, que el elemento alcanza a correr y se resguarda entre unas casas abandonadas, ya lesionado, lo trasladan. A raíz de eso es que comienzan a hacer un operativo, policías ministeriales, estatales, municipales y la policía federal. Recordemos que todavía en ese entonces todavía no ingresaba el mando único. Ese fue uno de los primeros ataques que se daba hacia los policías en el municipio de Salamanca que después se han venido agudizando, Javier. Correcto. Creo que es importante lo que dices, ubicarlo temporalmente. En el mes de agosto, todavía, digamos, un mes antes de... No digamos ya el mando único. Un mes antes de aquel azonado crimen donde secuestraron a cuatro agentes policiales de Salamanca y posteriormente los ejecutaron. Fue un hecho que causó muchísimo revuelo por la... Primero, por la magnitud, el alto impacto que tiene este tipo de delitos. Y segundo, porque venía acompañado de una videograbación de un agente policial en el que aparentemente el grupo del crimen organizado que los había raptado lo hizo hacer una especie como de confesión, de declaración ante las cámaras donde él expresaba la descomposición, entre otras cosas, evidentemente criminales, que había dentro de la corporación de la policía de Salamanca. Entonces, fue después de este hecho que, evidentemente, se motivó la entrada del mando único policial. Bueno, un mes antes de que ocurrieran todo este tipo de cosas, ocurrió este hecho de desaparición forzada, ¿no? Así es, Javier. Y el juez federal, pues, estimó que se demostraba la desaparición forzada por parte, en este caso, del esposo de la víctima por los elementos de policía municipal que estaban a cargo en ese entonces de la coordinación de seguridad pública del municipio de Salamanca y, por ende, pues, la violación a los derechos fundamentales de integridad personal, libertad y personalidad jurídica del desaparecido. Ello, después de que el juzgado noveno del distrito en el estado de Guanajuato, pues, con recididos en el municipio de Irapuato, dictó la sentencia en el juicio de Amparo, en la cual se estiman exprobados los hechos de ese 11 de agosto de 2017 de la desaparición forzada, Javier. Ok. Se acredita el delito. Lo que viene ahora es la investigación contra los policías que efectuaron ese crimen. Así es, Javier. Bueno, sería saber si estos policías siguen en la corporación, si se integraron al mando único, porque sería todavía doblemente grave, es algo que habría que revisar, o si bien fueron depurados o desertaron en el proceso de unificación, ¿no? Así es, es en la investigación en la que estamos, Javier. Nada más, en esta investigación que sale el día de ayer, comentarte que son algunas de las cámaras del programa escuro, es que llegan a relacionar, que sí fueron los elementos de policía municipal los que llegaron primero y detuvieron a la víctima hoy desaparecida. Inclusive algunas cámaras también aledañas al lugar, pues hacen relación, dan fe de esta detención, Javier. Correcto, Edith. Pues bueno, vamos a estar pendientes, cualquier novedad nos avisas, por supuesto, cualquier cosa que surja o cualquier postura del municipio al respecto, pues estaremos informándola en la página de Zona Franca, y mañana, evidentemente, estaremos haciendo contacto contigo. Así es, Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, Edith Domínguez, desde Irapuato. Con este caso, le decía yo, el primero que es dictaminado en Guanajuato. Y un caso, además, tal es la descripción, que es un caso realmente doméstico, no estamos hablando de un grupo externo, estamos hablando de un guanajuatense aprendido arbitrariamente por policías guanajuatenses, policías de Salamanca, golpeado por policías ministeriales de Guanajuato. ¿Será el único hecho? Esa es la gran duda. No tenemos cifras para poder tener una dimensión de este problema, este problema que evidentemente existe en Guanajuato.